Ahora. Sí, vamos con información de último minuto. Un grave incendio que se registra a esta hora al interior de unas bodegas ubicadas en el sector Mayoco. Esto es en el sector poniente de la región metropolitana, en la autopista del Sol, que además reporta a esta hora el cierre de sus pistas, justamente por el trabajo de los equipos de emergencia que concurren al lugar. Esto a la altura de Manuel Castillo, ahí en la comuna de Mayoco. Claro, de hecho, esa columna de humo negro ha ido creciendo en los últimos minutos. Se puede apreciar desde varios puntos. Hay varias personas que están subiendo ahí las imágenes a las redes sociales. La información de la que se dispone hasta ahora es que se trataría de un incendio al interior de unas bodegas. Todavía no hay claridad respecto al cual sería el material puntualmente que se está quemando, pero ese humo negro obviamente lleva a pensar que, y de hecho algunas de las versiones que están apareciendo ahí, es que podrían ser desechos plásticos, pero esa información preliminar todavía no está confirmada. Sí que hay varias compañías de bomberos que han llegado hasta el lugar y que están tratando de contener el fuego. Sí, de hecho se ha decretado ya la tercera alarma de incendio por este incendio que se define como incendio estructural. Emanuel Castillo y Autopista del Sol en Mayoco van en apoyo, además del cuerpo local, bomberos de San Bernardo, de Talagante, de Maipú y de Puente Alto. Se trata, dice la información, de fuego en bodegas con peligro de propagación. Así que mucha atención porque además se ha interrumpido parcialmente el tránsito en el sector de Autopista del Sol a la altura de Mayoco para facilitar justamente el trabajo de los equipos de emergencia. Sí, es una situación que comenzó hace algunos minutos atrás. Rápidamente comenzó a crecer esta columna de humo. Han llegado hasta ahí, como les decía, varias compañías de bomberos, pero está la principal preocupación concentrada en que esto no se vaya a propagar hacia otros inmuebles vecinos. En un día en que además se registra una alta temperatura, sabemos que eso no colabora tampoco en el trabajo que están realizando ahí las distintas compañías de bomberos y también provocando entonces un corte parcial en la Autopista del Sol a raíz de esta emergencia en la cual se está trabajando a esta hora a la altura de Mayoco. Bueno, en cualquier momento vamos a estar con más antecedentes desde el lugar. Nuestros equipos ya van en camino. ¡Gracias!